Muy bien, muy bien gente, ¿qué tal? ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y este video es hecho acuarios a retules Ojalá lo haya pronunciado bien y pues Estos son mis estanques Son estanques pues de diferentes biomas, de diferentes tipos Te los voy a mostrar de uno por uno hermano Este, primero te los voy a enseñar por fuera, después por dentro Ya verás a lo que me refiero Este es de Centroamérica, este tiene puros pescados de Centroamérica Tiene aproximadamente 6 colas de espada o oxifos También tiene aproximadamente 6 molis y 6 guppies Ya todos se están reproduciendo y todos los bebés pues se van para allá Ya te contaré esa historia Primero vamos con los de el sur de América Estos son de un bioma amazónico Se ve un poquito amarilla el agua Esas piedras son blancas, así que el agua está amarilla Justo como debería de estar, ve la diferencia Y pues aquí tengo el pez monjita Tengo 10 monjas y tengo aproximadamente 15 culidoras También tengo un plecostomus Que está por allá adentro, por allá abajo de la piedra Ahorita te enseño estos estanques El último estanque es el más grande Este es un estanque de 300 litros Los otros dos son de 100 litros Este de 300 litros lo tengo para las crías Y para las cebras Aquí hay cebras, aquí hay aproximadamente unas 12 o 15 cebras También tengo todas las crías de guppies, de oxifos Y tengo los tigres, ¿cómo se llama? El tigre sumatrano Tengo 5 tigres sumatranos Voy a comprar más para el tip que me diste De que se entretengan ellos mismos Y pues esta, porque es de 300 litros Este es de 300 litros porque aquí tengo A unos tiburones pangasio que compré Y que yo no sabía cuánto crecían Entonces, ese es un tip banda Si no sabes cuánto crecen los pangasios No los compres Yo ya los compré, ya ni modo Y pues aquí los metí Por eso es de 300 litros Todavía no la tengo llena Porque los pangasios apenas son bebés Están chiquitos Pero pues para llenar el espacio sobrante Tengo a los tigres sumatranos Y a las cebras Y como aún sobra espacio Pues ahí tengo a todas las crías Yo creo que está bien Es lo que pasaría en la naturaleza Y es lo que Es para lo que uso este estanque de 300 litros Si no Me llenaría de población O sea, me llenaría de población Entonces Ahorita te muestro los estanques De una perspectiva más interna Voy a usar este cascarón Y pues vamos a ello ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí sigo la grabación Cayó un poco el audio Disculpa Pues aquí están los pescaditos Ya han visto desde adentro Mergí con la cámara Y pues Están que los De los guppies De los cifos De los mollies Pues es un estanque de 100 litros Este es de 100 litros Igual que el otro ¿Verdad? Y pues ya te dije Que el café es de 300 litros Y pues Es una vista Es una toma natural Están que he visto Dentro Pues en circunstancias más habituales ¿No? Porque Están relajados Yo estoy alejado de ahí Como los estanques Están al nivel del piso Yo no puedo estar mucho tiempo O sea No puedo estar ahí parado a un lado Porque se espantan O sea Espantan lo bueno que tienen Ya viste que tienen buenas plantas Para que se espantan por ahí Este tipo de enredadera Que tú tienes en tu casa Yo lo vi en uno de tus videos Tienes una enredadera En la orilla de tu casa Y Es excelente para el agua Funciona excelente No gasta oxígeno Porque no es Posible Es de arriba Y pues no sé Es mi opinión No No sé No sé O algo No sé Cómo les doy de comer La mayoría Comen en el Fondo Que para Pizar la limpieza No hay sustrato Pues nada más Nada más Ahí en el fondo Tienen un submarino Ahí es donde La planta Entraiza Tiene sus raíces No necesita sustrato Solo necesita detenerse De algún lado Para Para no frotar Destampadadamente Pero ahí está Como les doy de comer Y pues nada Nada Es un especie Bastante equilibrado Tiene solo Solo peces De su hábitat Y Los cipos No sé por qué Se esconden mucho No salen mucho Pero no quiero Comprar más Porque ya tienen crías Entonces voy a esperar A que crezcan un poquito Vamos con el siguiente Con el siguiente Biotopo Siguiente hábitat Como Quiera decir Pues aquí está Este es el hábitat De las De las monjas Y de las Politoras Estos son de De bioma Amazónico Pues tengo aquí Como te dije Diez Diez Monjitas Aproximadamente Quince Culidoras Te digo aproximadamente Porque tengo una Taza de muerte Porque antes Tenía arena Y la arena Como que Tengo daño Porque era arena Natural Y Le subió El El ph Y me mató Varias Pero ahí está Ahí están las Pulidoras En su prima Natural Voy a subir Cámara Dios Demonios Voy a subir Mi cámara Un poco Descansen A ver Por las Pulidoras Están festejando De lo lindo Yo estoy Por ahí cerca Por eso Los pescados No actúan Tan naturalmente Al final De este video Voy a dejar Una parte Donde Donde dejé La cámara Ahí puesta Nada más Un rato Para ver Su comportamiento Natural Esto lo hago Normalmente Cuando los grabo Dejo la cámara Un rato Ahí Para ver Cómo es Su comportamiento Cuando yo No estoy Y pues Aquí lo tenemos ¿No? Solo poner Música de fondo Música Para poder ver Más amenamente Este comportamiento Y pues Este es mi Biotopo Másónico Tengo Pulidoras Tengo un Plecostomus Que debe de estar Por aquí Por aquí Por el tronco Le gusta poner Plecostomus Y tengo Las monjitas ¿No? Las monjitas Pues va Pardumen Ah mira Ahí está el Plecostomus Está en el fondo No es grande El Plecostomus Es Bastante chiquito El Plecostomus Antes habían Dos Plecostomus Pero yo creo Yo creo que también Por el estrés Lo que estamos Murió Por el estrés Llega de las Pulidoras No sé No sé Tú coméntame Lo que tú piensas Hermano Antes baja El volumen De este video Cuando lo presentes Baja el volumen Y tú preséntalo Con tu voz Yo aquí Nada más Estoy dando Las referencias De cómo es Nada Esta grava Es nueva Se la acabo de poner Antes no tenía Entonces las pulidoras Yo las veía Un poco Estaban un poco Tristes Veía un poco Depresivas Entonces les puse La grava Y al parecer Les gusta Yo no veo Diferencia No veo que Le hagan el feo Vamos al siguiente Biotopo Pues sería El último Aquí tenemos El último Biotopo Este es de más De la India Vietnam Por ahí De por esos rumbos También es un poco Amazónico Escogía los Tigres Tigres sumarianos Sumatranos No sé cómo se pronuncia Si quieres Corrígeme Tengo a los Tigres Porque Se llevan bien Con los Con los ¿Cómo se llama? Con las hebras Vi que Que los tigres Se llevan muy bien Con las hebras Creo que es una Recomendación De la vida También Y perfecta Hermano Existente Se llevan perfectamente Pero Solo hay Unas condiciones Que tienen que ser Más de 100 litros Como tú dices Y aparte Tengo plantas De un lado Y tengo plantas Del otro lado Acá donde se ve Este hueso Un hueso artificial Claro Es de Resina Casi se llama Una epóxica De resina Entonces aquí también hay plantas Arriba de este casco No más que no No salieron en la toma También hay plantas Tal vez en otra toma Te las pueda mostrar También hay plantas hermano Y pues La diferencia Que Que las hebras Pueden ir A estas plantas De acá Que tienen el calentador Activado Y la temperatura Es como de 25 grados 4 grados Y Hay plantas De este lado Del hueso Donde no hay calentador Donde la temperatura Pues baja a medio grado Tampoco es mucho ¿Verdad? Pero para los tigres Sumatranos Es muy bueno Porque los tigres Son temperaturas Un poco más Frías Tú lo sabes Entonces Estos tigres Andan bien En el acuario Te digo Aquí hay muchas crías Se ven en la super Y también están los Entonces te los voy a mostrar En otra En otra toma Esto es grabado Es pregrabado Y es que no hay una conexión No puedo hacer conexión Cuando sumerjo la cámara Se ve algo de comida En el fondo Pero es comida Recién Recién Que recién cayó En aterrizó ¿Y por qué la dejo ahí? Porque tengo Tengo a los Tengo a los Tiburones pangacios Y los tiburones pangacios Solo que estén en el pisto Se la comen Y solo que los deje solos Porque como tienen Donde esconderse Solo en la noche Es su actividad Normal Solo en la noche Salen a A hacer su petín Y solo en la noche Hacen caso a la comida La dejo Y le doy Sus hiponeadas Seguida Vamos La toma De este mismo Acuario Aquí vemos Otro ángulo Del mismo acuario De 300 litros Aquí se ven Los Patranos Y ¿Cómo se llaman? Las cebras ¿No? Esta cámara Está puesta De punta A punta Del acuario Del estanque Yo les digo estanques Porque no son peceras No son No son acuarios No son transparentes Un estanque Es Más parecido a esto Que es una Paz ¿No? De O de De alberca De piscina Es un estanque Y me gusta mucho Este tipo de De bioma Ahí estoy cambiando La cámara De posición Ojalá Muy bien Le adelanto un poco Porque me tardo En acomodar la cámara Como la cámara Tiene flotabilidad Es muy difícil Acomodarla Tiene una piedra Encima La cámara Para que no flote Y pues Bueno Este video Es un poco largo Espero no Haya problema Esta otra Otra toma Te digo que Ese hueso Es el que te digo Que tiene arcilla Digo que tiene arcilla Que es de Es de material Epóxico También el que Está a un lado Y ahí es donde Enraiza también La misma enredadera Que tú tienes En tu casa Esta que yo uso Para mis pescados Ya que No me gustan Las plantas de fondo Porque Terminan comiendo Pues En esas figuras De material Epóxico Es donde Están los Tiburones Donde está Un plecostomus De tamaño Muy grande Este costomus Es el que estaba En el otro Hábitat Pero lo metí aquí Porque es enorme Y de 15 centímetros Y como tienen Mucha tolerancia Al agua Por eso lo metí aquí También como ves Este Esta toma Está muy bonita En corta distancia Espero te gusten Estas son mis biomas Criticalos duro Hermano Ah no es cierto No te pases No te pases Hermano No me hagas llorar Todavía Ahí se ve un tiburón En el fondo Es tan chico En el mero fondo Abajo de la calavera Acabe de pasar Varios Y ahí va otra vez Puedo hacer Grande esta toma Para poder Está un poco oscuro Obscura la toma Ahí está Está nuestro Bonpangacio Banda Están muy felices Como ves No están estresados No están para nada Estresados Tranquilos Ellos ahí Son felices Vean Tengo tres Son tres tiburones Aquí adentro Cuando crezcan Voy a llenar más El estanque Les digo Le caben 320 Pues nada Creo que esto es todo Y Me encanta tu canal Soy un gran admirador tuyo Soy un gran fan Y pues Saladísimo al mío Dímete ya sabes Y al tuyo Así que Estamos concordantes Con la información Y pues nada Me estaba trabando la lengua Válgame Dios Qué nervios Coño Y nos vemos Vense Y ya saben Como cada día Bandama Como cada día Bandama Uh El escenario Ahí va Un gran admirador Un gran admirador Y ya saben Y ya saben Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.